Muy contento también de compartirlo con la gente de aquí, mi padre es un galuto, así que es como mi segunda casa en Lucía y no podría ser un escenario para presentar la peli. Al final siento que son cosas que yo en muchas me siento muy cercana, es verdad que es la primera vez en un día que era un personaje que yo voy a tener que aportar un poco de mi, al final es una chica que yo también he vivido, que es una generación muy actual, las redes sociales están muy presentes, el sexo, la fiesta, el poliamor, las emociones abiertas, entonces los celos, las envidias, las comparaciones, entonces bueno, he cogido también algunas cosas que yo siento que también he podido vivir, ella las emocionando de manera muy distinta a mí, pero bueno, siento que era un personaje que era muy agradecido de trabajar.